Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario con Jack Toons y yo soy Jack Toons. Esta es la segunda semana. Como mencioné en el video de ayer, si lo vieron, en el Dibujan Diario Dominical. Esta semana voy a estar haciendo árboles y plantas. Las tres imágenes que elegí hoy son Bledo o Yuyo Colorado, Amarantus Retroflexus. Esta persona le puso toda la descripción. Y es una foto tomada por Orgasmica. La segunda imagen es Tree de Epsilon y la tercera imagen es Tree de Infinite Dust. Y sin más preámbulos, voy a comenzar. No soy muy... Ups, verde. Qué adecuado. No soy muy bueno dibujando árboles ni plantas en general. Creo que tiendo a generalizar aspectos de los mismos por la misma falta de práctica y experiencia dibujándolos. Entonces, me dije que tal vez sería una buena idea probar practicarlos en este proyecto. Y no estoy muy seguro de qué es un yuyo. Me suena a que es un poco una planta comestible. Creo que debería haber investigado un poco. Tal vez para tener algo de lo que hablar durante esta sesión. Voy a intentar que no dure más de 20 minutos. Porque logré terminar toda la chamba que tenía que hacer para hoy. Sin embargo, como mucha gente que trabaja en el medio sabrá, no hay descanso nunca. No es una queja, es más bien decir que si acabaste antes es lo más probable que te pidan que apoyes con escenas de otras personas. Lo cual no me molesta. Nada más que espero a tomarme un poco más de descanso hoy. Después de haberme tardado tanto tiempo la semana pasada. Haciendo mi trabajo. Pero bueno, ni modo. Aquí debido a la naturaleza, más bien debido al tiempo corto que tengo en estos videos, que es parte de la idea, que es mejorar un poco la velocidad. Me encuentro generalizando un poco. Espero aprender algo de dibujar plantas. O sea, por ejemplo, no puedo tomarme el tiempo de hacer todas estas bolitas individuales que están en este bledo o yuyo colorado. Pero agradezco la descripción tan específica que hizo Orgásmica de esta fotografía. Porque las otras dos nada más dicen árbol. Entonces, ni idea de qué tipo de árbol sean. Tenemos aquí otra de las hojitas que parece como un corazón redondo o unas nalgas. O sea, ustedes decidirán... Vale la pena recordar que esto no es una clase de dibujo ni tips de dibujo. No me encuentro en una posición en la que yo crea pertinente. O que me sienta con la autoridad de decir, sí, así es como se hacen estas cosas. Sé exactamente lo que estoy haciendo. No, creo que... Este... Creo que si gustan dibujar junto conmigo es... Mejor. Esto no... No voy a pretender que sé todo al respecto de dibujar plantas o cualquier otra cosa. Porque no lo sé. Siempre me ha gustado las venitas estas que salen en las hojas. Y... O sea, como muy reduccionista, pues la hoja tiene esta forma. Sin embargo, si me fijo un poco más, puedo notar que estoy ignorando como ese... Esa textura rugosa que tienen los bordes de la hoja. Y acá... Estoy errando una vez más con la misma situación que me sucedía la semana pasada. Que asumo ciertos tamaños y no estoy poniendo atención al tamaño real del yuyo. Este pedacito de acá no sé si está incluido aquí. Si es parte de la misma planta o no. Creo que lo bueno de las plantas es que es un poco más rápido dibujarlas que si dibujara partes del cuerpo humano. Porque sé cómo tiene que verse una mano, por ejemplo. Pero esta planta, o sea, si consigo que se asemeje un poco a lo que estoy viendo, me doy por bien servido. Claro que... Me voy a dar un medio minuto más con esta imagen y me voy a mover al árbol de Epsilon. Perdón. Sí, entonces lo que puedo notar aquí es que esta parte del yuyo la hice muy larga hacia la izquierda. Entonces está ocupando más espacio sobre la hoja de la izquierda que en la fotografía. Y la hoja de la izquierda también la hice un poco muy a la derecha. Entonces no tomé bien la distancia entre ambas hojas, estas dos. Y tampoco... Sí, creo que eso es lo principal. También como la forma en la que esta otra extremidad del yuyo sale de la parte de atrás. Entonces, algo que considerar. Estoy usando ahora la pluma en lugar del lápiz porque el lápiz me gusta, pero creo que se ve bastante sucio. Mientras que la pluma le da como una calidad un poco más de ilustración a los bocetos y eso me gusta un poco más. Follaje. Creo que voy a empezar haciendo un poco la estructura como en volumen del árbol en lugar de tratar de hacer como pedazos de hojas individuales. Que creo que es la mejor aproximación que puedo tener por ahora. Y escuché a mi vecino moverse bastante hace rato. Espero que no empiece a hacer ruido. La semana pasada estuvo taladrando por horas, como a las nueve de la mañana. Entonces fue bastante molesto. Qué curioso que esta rama esté saliendo como del medio así. Y voy a probar cómo tratar estos grupos de hojas como si fueran una sola entidad. Es como una conífera, ¿no? No sé, tiene como cara de árbol de clima frío. Qué bonito parque. Quién sabe dónde será. En el caso de plantas y árboles, creo que la siguiente vez que haga esto voy a intentar hacerlos como en un paisaje. Para practicar un poco más mis fondos porque los fondos me cuestan, me cuestan. Es fácil darle el gatazo de que sabes lo que estás haciendo pero no entender realmente cómo funciona la perspectiva ni el lugar en el espacio que ocupan los personajes o los objetos del fondo. Tiendo a llevármela muy a la ligera con diseños de fondos en lugar de pensar realmente en lo que está rodeando mis personajes cuando dibujo escenas. Y viendo el trabajo de otros ilustradores y artistas de cómic, algo que puedo notar es que es muy importante. Tener muy en cuenta, le da como más solidez al ambiente de tener en cuenta el espacio en el que los personajes se están moviendo, ¿no? Entonces quiero mejorar más en ese aspecto. Si han visto los videos de la semana pasada y siguen, por alguna razón les gusta este contenido que principalmente estoy haciendo para mí pero si hablo conmigo mismo suena un poco más loco de lo que estoy. Si han visto los videos de la semana pasada y esto... Chale, ¿qué iba a decir? Es el problema de hablar y dibujar y querer hacer cosas al mismo tiempo porque no... No es fácil mantener control sobre los puntos que quieres hacer. Tiene algo que ver con... Este... Con ir descubriendo y pensando como en maneras de solucionar esto. Si me acuerdo, lo diré en un rato. Es curioso porque no logro que los... O sea... Se ve mucho más tupido este árbol que estoy dibujando que el árbol del que estoy tomando la referencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? 12 con dos imágenes, son como 6 minutos de cada una. Creo que ya debería moverme, seguir adelante con la que sigue. Así que voy a nada más poner un poquito más este follaje de hasta arriba, dar como algunas ramas acá. Más para que... Parezca que sé que estoy haciendo. Ok. Voy a empezar con lo que sigue. Este es el árbol, el tree de Infinite Dust. Como siempre voy a dejar ligas en la descripción. Para... Que... Puedan buscar... Bueno, encontrar estas imágenes si les gustaron. Creo que esta va a ser la... Última semana que hago este... Formato. Eh... De dibujar tres imágenes... Um... Al día y... Y como... Elegir una imagen que... Que menos me guste para... Profundizar durante... Um... El video del sábado. No sé exactamente que... Que voy a cambiar, pero voy a pensar en ello. Um... Porque... Siento que... Se me acaban las cosas que decir muy pronto. O sea, más que describir... Que ahora estoy dibujando una rama que sube hacia la izquierda. Y ahora voy a dibujar otra rama que parte de esa misma, ¿no? Mmm... Creo que... Ah... Lo que podría hacer es... Este... Hacer estudios más... Um... Detallados de una sola imagen a la semana. A... Grabarme sin hablar mientras estoy dibujando. Y... Este... Este... Después... Eh... Grabar un voiceover encima. Como un tipo de speed painting, ¿no? Eh... Ver qué tal este... Um... Qué tal funciona eso. Obviamente, sí. Eso no me gusta. Puedo volver a... A lo que estaba haciendo. Finalmente es... Es un proceso descubrir que... Que funciona y que no funciona en este tipo de cosas. Pero por ahora... Ah... Ya elegí las imágenes de este... Eh... De aproximarme a... Este... Tipo de árboles secos. Porque... Mientras que dibujar las ramas más gruesas es... Es fácil. Y le da como mucho... Carácter. Ah... Dibujar las ramas más pequeñas. Me da miedo... Que... Se termine viendo muy sucio, ¿no? Aquí... Cabe un poco con... El grosor del tronco. Es como... Es muy fácil carácter como en la... En el este cliché del arbolito, ¿no? Que tiene como el tronco que... Se ensancha hacia abajo. Y... Tiene nada más las hojas. En la copa. Entonces... Creo que voy a... Creo que debería dibujar tal vez más árboles secos. Elegí unas imágenes. Hay un par de árboles de los que elegí para la semana. Que me gustaron muchísimo. Eh... Creo que... Van a ser buenos... Buenos experimentos para... Para cambiar. Y bueno... Eh... Este... Este video no... No va a estar... Eh... Al aire hasta dentro de dos semanas. Entonces creo que... Eh... El... El 7 de diciembre. Así que no... No voy a tener nada de feedback de parte de nadie por un par de semanas. Pero bueno... Al menos la semana que entra ya sale la... La semana de manos. Vamos... Y... Tengo curiosidad de ver qué... Qué opina... Quien sea que se tope con mis videos. Con estas prácticas. Con este diario de práctica. De dibujo. Ok... Tengo como la estructura general. Llevo 17 minutos. Voy a darme un minuto más. Y... Tal vez es como la compresión de la imagen que no alcanzo a ver del todo. Sí, definitivamente la compresión de la imagen. Ah... Está como muy borroso. Entonces no puedo ver como muy detalladamente donde parte cada rama de las chiquitas. Pero... Supongo que aquí puedo tomarme un poco de licencia creativa. Este... Ahora sí que... Hacer lo que yo quiera. Porque... Si no... No va a quedar bien. Ay mira... Algo que me falla mucho con esto también es ver como las ramas que salen hacia la cámara. Porque... Obviamente... No todos los árboles son un tronco del que parten ramas hacia arriba. También están saliendo... Ramas de los lados. Como esta rama rarísima que está saliendo del lado. Que de hecho está como toda curvada. Ahorita que la veo más de cerca. Es algo más así. Ah... Sí. Entonces creo que voy a... Voy tal vez a este... Enfocarme en una sola imagen. La semana que entra. Cuyo tema revelaré... Creo que en el dibujandere dominical. Como la semana pasada. Y... Este... Tal vez eso haga... Que mis videos sean un poco más cortos. Pero no... Eso no me molesta. Creo que sentarse... A ver o escuchar 20 minutos de un sujeto hablando consigo mismo. O a una audiencia inexistente. Existente. Existente. Con suerte eventualmente. Pero por ahora inexistente. Ah... Mientras dibuja es... Tal vez no sé lo más entretenido. Este... Entonces tal vez un poco más de... Ah... Edición de... Este... Hacer como... Speedpaints y... Este... Estudios. No sé por ejemplo... Con árboles como este lo que podría hacer es meterme realmente como en... A dibujar el este... El ambiente en el que está... Como estas... Estas colinas rodantes. Las rolling hills que les dicen. Dibujar los arbolitos atrás. Que están... Como no sé. Dibujar como la... El contexto de estos árboles, ¿no? Y de las cosas que estoy dibujando. Ah... Y tal vez para... Este... Para el video del sábado puedo elegir una de esas y... Pintarla. Eh... Sí, eso no estaría mal, eh. En lugar de rehacer imágenes. Ah... Pintarlas. Bueno, depende. Si una imagen me queda muy del nabo. Si podría rehacerla definitivamente. Ah... O tal vez este... No sé. No sé, no sé. Ya lo averiguaré. Igual... Eh... Digo para cuando... La gente vea... Este video ya voy a ver empezado la semana 3. Ah... O la 4 de hecho incluso. Pero... Eh... Igual... Si hay alguien viendo este video y tiene algún comentario al respecto. Pues pueden... Eh... Darme sus opiniones, ¿no? Igual... Creo que podemos todos crecer juntos y tal vez este... Elegir un poco el... Como la dirección que toman estas prácticas, ¿no? Digo, es... Es como un crecimiento personal, pero también... Creo que es más entretenido si uno crece... En grupo. En fin... Eh... Creo que hasta ahí están. No estoy... Decepcionado. Eh... El que menos me gustó creo que fue el último. Porque... Como muy... Muy hechizo el... El... Las copas, ¿no? Igual... Eh... La parte interior de este árbol... Creo que tengo que enfocarme un poco más en aprender a... Hacer como estas partículas... Eh... Estos grupos de... De... De ramas, ¿no? Que se vea realista. Eh... Aquí tal vez estoy un poco... Eh... Jodido por el tiempo, pero bueno. Y... Sí, no, no estoy decepcionado. Sí, definitivamente hay cosas que... Que... Que mejorar. Eh... Leer mejor el espacio entre los objetos que estoy... Eh... Dibujando. Tal vez un poco más... Eh... Captar mejor la longitud. Esta hoja, por ejemplo... Esta hoja de acá... Me quedó bastante... Más corta que esta de por acá. Este... Sí. Yo creo que... Creo que voy a tener que trabajar esas cosas. Y bueno. Ah... Ya. Son 20 minutos. Muchas gracias por estar. Y los veo mañana.